A continuación, las protagonistas de la Semana de la Reflexología. Julieta García, la puedes contactar en Jardín. Rosa Angélica García, trabaja en Medellín. Violeta Álvarez, trabaja en Jardín. Y Maricielo López, jardineña, que vive y trabaja en Jardín. Sábado y domingo todavía tienes tiempo de reservar tu cita. Jardín, 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 Jardín. Jardín, 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 Jardín. Jardín, 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 Jardín. Jardín, 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 Jardín. Jardín, 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 Jardín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!